Y nos vamos al Parque de los Niños, porque aparentemente está llegando el primero de los corredores, de los maratonistas. Javier Fabraci, contanos. ¿Qué tal Gustavo? Muy buenos días. Así es, ya está llegando, después de 2 horas 20 minutos aproximadamente, el primero de los participantes, el ganador de esta maratón de 42 kilómetros corridos prácticamente, en su totalidad, bajo la lluvia. Un premio doble, me parece, merece este participante, que ya está a segundo nada más de cruzar la línea. Es un maratonista que viene de Marruecos, según nos han comentado aquí los organizadores, que ya lo venían siguiendo, y hace rato que se había despegado del resto de los corredores, sacándoles una gran ventaja, cuando la gran mayoría se dice que van a tardar unas 4 horas en llegar, ¿no?, el grueso. Pero los profesionales, como en este caso, en 2 horas 20 minutos, logró cruzar la meta, atravesar la ciudad en su totalidad, 42 kilómetros. Vamos a tratar de acercarnos para escuchar la palabra de este corredor. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás físicamente? Ah, bueno, bueno, pero un dolor, poco, pero ahora preparando poco, poco, la maratona pasa, la preparación, ya está. ¿Y qué pasó? ¿Venís de Marruecos? Sí, en Marruecos. ¿Cuál es tu nombre? Abdel Hakim. ¿Recordaste tu tiempo? Ah, tiempo, poco, falta poco. Mejor tiempo, una hora 15, pero ahora falta un dolor, falta preparación un poco. Ya está. ¿De qué manera complicó la lluvia, no?, la corrida. ¿La lluvia, más difícil? Sí, sí, pero más difícil. Pero mucha agua, mucha nebla, mucha. ¿Siempre corres la maratón todos los años desde que empezó? No, la segunda maratona. La primera maratona, corrí una marca dos horas 15, y la segunda maratona, este, corrí mucha carrera en España, en Italia, pero la media maratona, la diez kilómetros. ¿Conocías Buenos Aires? La primera. ¿Primera vez? La primera vez. ¿Y cómo la viste, mientras ibas corriendo? Ah, bueno, bueno. Muchas gracias. Bueno, la palabra, entonces, del ganador, difícil, se le complicaba, porque después de haber corrido 42 kilómetros, nada menos, en dos horas 20, encima tener que hablar en castellano, un idioma que no conoce muy bien, pero se las arregló, se lo veía bastante tranquilo. Yo creo que cualquiera de nosotros que hubiera corrido 42 kilómetros, estaría necesitando un pulmotor, prácticamente, pero este corredor se lo ve bastante relajado. Sí. Si vos corres cinco cuadras, necesitás un pulmotor, amigo. ¿O no? La verdad que sí, la verdad que no lo vamos a negar. Pero se lo ve caminar, de lo más tranquilo, relajado, como si hubiera hecho una caminata, simplemente. Te veo entusiasmado. Después de hablar con este muchacho, creo que apostás a la vida sana y vas a empezar a correr. ¿O no? Vamos a hacer el intento, vamos a hacer el intento. Por ahora, nos conformamos con seguir cubriendo aquí la maratón. Este es el primero. Nos dice que los corredores siguientes vienen un trecho bastante largo atrás. Para este marroquiero, la primera vez que estaba en Buenos Aires, la primera vez que participaba de esta maratón, dice que la lluvia les complicó un poco el trayecto, pero de todas maneras está bastante relajado. Y además le ganaste a los argentinos. Esa es satisfacción doble, ¿no? Ah, sí. Para yo, es solo alegría. Felicitaciones a todos y espero el año próximo estar acá. Mejor colocación de quien sabe ser campeón. ¿De qué manera les complicó la lluvia? Ah, yo que la humedad es muy fuerte y la primera parte yo lideró la maratona. Entonces, achabas que podría correr un tiempo más rápido, pero no es imposible. ¿Qué le dirías a los que ven esto como una práctica prácticamente imposible, ¿no? Sí, hoy creo que es imposible una carrera rápida, pero mucha agua y la humedad. ¿Se disfruta? No entiendo. ¿La práctica se disfruta de correr maratón? Sí, otras maratonas en Brasil. Mejor marca 2 y 16, pero en Porto Alegre año pasado, segundo colocado. Y este año solo acá en Argentina. ¿Cuánto tiempo entrenas por semana? Ah, 180 kilómetros a semana. Sábado y domingo, uno solo perildo. ¿Sí? Perildo. Y los otros días de la semana, de la mañana y la tarde. ¿Sí? Mucho entrenamiento. Sí, sí. Bueno, mucho entrenamiento. Gustavo, ya sabés si querés participar de un maratón. Acá lo acaba de decir el segundo de los participantes. Entonces, resulta bastante complicado, ¿no? Poder participar y sobre todo tener una marca como la de estos corredores, ¿no? Dos horas, dos horas veinte, dos horas veinticinco. Aproximadamente cada uno de ellos para recorrer estos 42 kilómetros. Sin duda es una marca formidable. También, Javi, valorable, ¿no? Allí estamos viendo a un muchacho con capacidades distintas. También ellos participan activamente de estas competencias y también un aplauso enorme, ¿no? Para todos ellos también, ¿no? También, hay varios de ellos. Ellos lograron más o menos, algunos un tiempo menor. Pero son muchos los que están participando también en sillas de ruedas. Este tipo de sillas especiales que utilizan ellos para poder correr en las maratones. Y sin duda se valora el doble o el triple el esfuerzo y la fuerza de voluntad, ¿no? Para sobrellevar esta dificultad de hacerle frente y poder participar y afrontar una travesía, ¿no? Como esta que a cualquiera de nosotros nos parece francamente imposible. Así que disfrutando todos ellos, a pesar del mal tiempo, a pesar de la lluvia, también hay una batucada aquí organizada para recibir a los competidores, los chicos aquí entregándoles las medallas a todos y cada uno de ellos, independientemente del puesto en el que lleguen, simplemente por haber participado. Todos ya se merecen un premio porque correr 42 kilómetros y en el día de hoy, además, con tanta humedad, con el clima tan pesado como está y bajo la lluvia porque no paró de llover ni un minuto desde que arrancaron allá en Parque Roca y fueron atravesando toda la ciudad. Recordemos que son unos 4.200 más o menos los participantes de 5.000 que se habían inscrito. Seguramente algunos desertaron por la lluvia, pero 4.200 que dijeron, ahí vamos a correr. No nos importa nada y a poquito están llegando aquí hasta la ciudad, hasta el Parque de los Niños, después de haber recorrido 42 kilómetros. Bueno, Javier, le mandamos un abrazo y volvemos en un ratito. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Un aplauso para todos los que han competido en esta maratón, 42 kilómetros, la verdad, muchísimo. Bueno, a las 10 de la mañana, bienvenidos a TN, buen día, se están levantando a esta hora. Toda la información, como siempre, los temas principales en títulos. TN, buen día. TN, buen día.